Hola Acuario, bienvenida aquí Angélica, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo es tu lectura del 22 al 28 de noviembre Acuario, vamos a ver que te dicen las cartas Vamos a entonces revisar todos los temas importantes de trabajo, de dinero, de estudiantes, de parejas de gente que busca el amor, de todo, de todo, de todo, todo lo importante y como siempre si te gustan estos vídeos regálame tu like, ahí donde me veas en la red social que te gusta visualizar deditos para arriba, corazoncitos sígueme por todas mis redes, sígueme por Telegram, sígueme por WhatsApp porque por ahí te estoy compartiendo todo lo que estamos haciendo en la guía angelical así es que bienvenido seas además quiero invitarte al curso que vamos a empezar ya mismito sobre los creadores de realidad cómo crear tu propia realidad cómo poder tú mismo, tú misma crear tu mundo de acuerdo a tus deseos empezamos Angelito me dice todo va a girar, todo va a cambiar un mundo nuevo se abre para ti gracias a ciertas cosas que llegan a tu vida dice que se te abren horizontes nuevos dice que se te abren oportunidades nuevas empiezas a brillar como el sol es como un gran despertar tuyo digamos que a inicio de semana empiezas bastante tranquilo tranquila pero hacia final de semana estás brillando como el sol eres como el centro de toda tu casa, familia, hogar todo se pone maravilloso contigo el sol de la expansión y también me dice la buena fortuna están en tu vida esta semana así es que vamos a empezar a ver qué pasa me dice que estás haciendo un trato muy interesante a nivel del trabajo que sacas adelante mucha faena muy bien pagada muy bien remunerada vale y que se puede justamente te puedes sentir en tu salsa estas semanas estás como pletórico pletórica y antes dice que estaba así como que no pasa nada por aquí en mi mundo todo está tranquilo todo está normal casi muerto pero ahora me dice no, no, no que contento que contenta me siento todo ha pegado un giro con mucha suerte para ti acuario venga vamos a ver qué nos dicen adicionalmente sobre acuario que está buscando trabajo a ver cómo se te está presentando esto vamos a ver acuario ok me hablan de un muy buen proyecto que puedes estar analizando a ver si entro no me no me me meto no me meto a ver qué tal está esto me dicen que es muy bueno tienes victoria asegurada me dice que es un muy buen proyecto que te va a traer muchas yo lo siento como no solamente como una buena remuneración sino como un buen plan de desarrollo profesional para ti vale mis estudiantes semana tranquila inicia todo como muy tranquilito luego empieza a venir como mucho trabajo es como uy de dónde sale tanto por qué te veo así estudiando estudiando mucho metido como en tu casa dándole mucho a la cabeza te muestras como una persona muy inteligente con todo lo que estás haciendo y para el final de la semana todo ha salido genial y destacas destacas de entre los compañeros compañeras a nivel de el dinero a nivel del dinero acuario se muestra digamos contando mucho el dinero revisando muy bien los detalles te ves afortunado y con dinero en expansión veo que esta semana puedes tener suerte para loterías puedes tener suerte para juegos de azar vale es un éxito asegurado te veo con mucho dinero que puede estar viniendo y con una economía como sana y feliz mira por dónde te tengo con un éxito en tu economía y teniendo esta posibilidad tan buena ok a nivel de lo que sea la familia veo la posibilidad de tener alguna mujer de la familia que puede estar enfermita que haya que llevarla al médico y estar muy pendiente te veo sabes que como muy pendiente del móvil así rollo este no sé tía Enriqueta te sientes bien o mami como amaneciste sabes o sea bien pendiente de esto no lo veo mal está muy bien porque estas son épocas de estar por la gente que uno quiere te veo bastante contenta en casa feliz está libra rodeado de gente querida o por lo menos gozando de vida familiar sintiéndote que todo empieza de alguna forma a funcionar contigo si te puedo ver de cara a hacer algún tipo de visita médica pero yo te veo la verdad tan tranquila tan tranquilo que más es como tal vez sabes que visita médica puede ser algo así como una especie de psicólogo psicóloga algo por el estilo porque te veo tan tranquila no te veo realmente grandes dolencias ni cosas por el estilo vale si hay gente de libra que está pensando en mudarse de casa hacer cambios en su vida llevar a cabo nuevos planes también veo a gente que se inscribe tal vez en cuestiones informáticas que se mete en grupos cuestiones que son como informáticas vale para algunos es como meterte en algún tipo de estudio pero no tanto como una carrera una profesión sino como un cursillo o decirle a una amistad oye enséñame a usar esto o que te empieces a meter en un app y estés ahí como todo el día dándole 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 una cosa así vale ok entonces vámonos a ver cómo está Acuario para los temas de el amor a ver qué nos dicen las cartas qué nos dicen las cartas ojo con personas del pasado que puedan estar viniendo a tu vida de nuevo ok que recibas noticias de gente del pasado que hace tiempo que no está y que puedan estar viniendo ok mucho ojo con eso me dice lo pasado pasado está quien quien ya no está pues ya se fue cuidado cuidado ok luego entonces me dice que puedes estar como recibiendo esta esta reaparición y te dice cuidado con la pareja cuidado con estarte mensajeando escondidas con estos temas mucho cuidado porque hay cosas que podrían salir a la luz vale y que este y que pues digamos cambien esa buena suerte de lo bien que me llevo con la pareja y que lo cambie todo vale después veo gente que puede estar conociendo a alguien interesante por medios informáticos vale me habla sobre todo de conocer a alguien en la lejanía y por tipo por apps grupos y estarse chateando conversando y todo mira bien lo que dice lo que no dice mira muchas cosas porque sí que me dice que hay desde el primer momento como un gustarse un escribirse mucho y tal pero que puede haber alguna cosa escondida alguna cosa que no se está diciendo para las relaciones digamos ocultas ok para las relaciones ocultas triángulos amorosos y demás me dice que yo veo una semana de estarse más mensajeando que viéndose que hay que ser muy perspicaz esta semana porque algo puede salir a flote sobre temas de mensajes que le encuentren a tu chico tu chica esos mensajes ahí escritos que vaya a salir a la luz alguna de esta información y que luego tengamos un problema vale pero en principio la relación funciona bien es que veo que todas las relaciones en principio funcionan bastante bien lo único vamos a tener cuidado con esas exparejas que quieran pues volver que quieran aparecer que quieren estas exparejas no que nos van a tener algún problema ok vamos a pedir entonces vamos a pedir entonces una bendición una bendición para Acuario en esta semanita wow wow los grandes milagros dice los milagros llegan a tu vida a ver ahí si se ve ahí ahí tenemos un milagro los milagros lo increíble se logra en tu vida sobre todo con todo lo que tenga que ver con documentos con todo lo que tenga que ver con estudios con todo lo que tenga que ver a lo mejor con juicios contratos y cosas por el estilo algunos papeles que tú estabas esperando aparecen algunas digamos documentos papeles firmas contratos todo lo que tú estabas esperando a nivel papeles documentario aparece así es que mucha fe si estás esperando algo y si no te lo habías propuesto pídelo pídelo porque puede estar llegando en cualquier momento a tu vida vámonos a pedir vámonos a pedir ah dice que también aquí entran las boletos de lotería que son esos papelitos que compras lo que dice lotería número tal pues aquí también entran así es que aprovecha venga acuario vamos a ver para acuario un mensajito que nos quieran dar ahora elijo un futuro brillante y viste antes como brillabas como el sol te lo dije la fortuna y ese brillo espectacular empiezan a hacer efecto en ti angelito mío espero que tengas una muy bonita semana si te ganas la lotería acuérdate de Matt y yo te lo avisé nos vemos pronto bye bye